¿Cómo presentar Bitcoin a alguien? Manténgalo simple. ¿Quedará pensar en dejar caer la bomba como diciendo? ¿Que está descentralizado? Satoshi. En las cadenas de bloques. La Reserva Federal. En las primeras oraciones explicando Bitcoin, suena excelente, ¿verdad? Pero ¿qué tal para su compañero? ¿Qué tal? Sea paciente. Sepa cuándo cambiar de tema. No discuta. O puede intentar darles Bitcoin. En conclusión. ¿Cómo le explicas Bitcoin a alguien? Bitcoin a menudo es descrito como una criptomoneda. Una moneda virtual. Una moneda digital. Existe desde hace 12 años. Y es un tipo de dinero completamente virtual. Es como una versión en línea en efectivo. Puede usar Bitcoin para comprar servicios o productos. Pero no hay muchas tiendas que acepten Bitcoin todavía. Algunos países lo han prohibido por completo. Y algunos otros como El Salvador. Han convertido a Bitcoin en su moneda de curso legal. Pronto seguirá Uruguay.